La jornada de hoy, la idea era un poquito difundir el tema de cómo se usaban los fertilizantes y el guano dentro de lo que es la horticultura. Bueno, eso es a través del programa de Cambio Rural. Lo que pretende es tratar de ir acercando los conocimientos técnicos, juntándolo con lo que los productores saben y bueno, poder hacer alguna actividad. Va generándose a través de un proceso. Lo que se viene trabajando con los promotores, con los productores, se va renovando la gente que va entrando en el sistema, otros van saliendo. Indudablemente necesitamos con el tiempo ir generando estos espacios. La visita, digamos, donde lo hicimos en el productor, el tema de que él es un productor de alcauciles, de repollitos de Bruselas, que es un tema que, por ejemplo, muchas veces no es muy común. Siempre estamos en lo que es el tomate, la cebolla, el ajo, bueno, producciones más comunes. Pero está bueno que la gente conozca que hay productores de otro tipo. Lo cual también nos sirve mucho. Sabemos que este es un proceso que es lento, que también se ha perdido mucho en la zona, una zona donde entra el 80% de la producción hortícola de Mendoza. Y bueno, estas cuestiones con el bolsón de verduras, el trabajo con las organizaciones, va permitiendo que la gente empiece a consumir lo nuestro. Comunicarse con el INTA, comunicarse con las asociaciones, por ejemplo, de las ferias, que están a cargo del bolsón. Y siempre en los medios de, digamos, las redes sociales, uno comunica este tipo de actividades. También lo importante es ir sumándose a estos procesos, porque nada está dicho, no hay una última palabra sobre el tema. Y realmente la construcción y la diferencia la vamos a hacer entre todos.